Nos dicen finalmente que filtremos aquellos estudiantes que tienen una nota compensable, es decir, que no llega al aprobado nota media, la nota final, la nota esta ponderada, no llegan al 5 pero están cerca, digamos que tienen una nota igual o superior a 3 pero que no llegan al 5, es decir, que son personas que no han llegado al mínimo pero que tampoco les falta demasiado. Esto puede ocurrir que a mí me interese a estas personas convocarlas por plantearle las condiciones de cómo pueden ellos recuperar esta nota, si con un examen final, si con los parciales que tengan suspendidos, cualquier cosa. Yo quiero filtrar estos datos por una condición ya más compleja, es decir, aquellos que tengo que aplicar el filtro a esta tabla, no tengo que estar situado fuera de la tabla, me sitúo en cualquier celda de la tabla y aplico filtros. Bien, ya tengo la primera fila, la fila de los encabezados de las columnas, las tengo con el botoncito, con el menú desplegable del filtrado. Y nos dice que en la nota final, en la nota final, filtremos según el número, efectivamente, queremos de todos esos estudiantes seleccionar aquellos que cumplen dos condiciones, que cumplen una condición que es, digamos, que esté entre dos valores, que esté entre el 3 y el 5. Bien, pues entonces utilizamos esta opción, esta opción entre puntos suspensivos nos va a llamar a la ventana de poner las condiciones del filtro y vemos que esta ventana nos acepta pues poner dos condiciones, dos condiciones que va a ser una de ellas es que la nota final sea mayor o igual al valor 3 según nos pedían y además, porque estas dos condiciones pueden juntarse con la operación lógica i o con la operación lógica o, es decir, que cumpla o una o otra, sería con o, no, queremos que cumpla las dos, que sea una nota mayor que 3, es decir, descartamos las notas inferiores y además, que sea inferior, menor que, mayor o igual a 3 y menor que 5, es decir, no han aprobado, no llegan al 5, pero al menos tienen un 3, ¿vale? Entonces, y las dos condiciones se unen por medio del operador i, es decir, que se tienen que cumplir los dos simultáneamente, pues lógicamente estamos haciendo una función entre, que esté entre 3 inclusive y 5 exclusiva, ¿no? Bien, pues este es el filtro que tenemos que hacer y vemos que la cantidad de estudiantes que cumplen esta condición sobre la nota final son estos 5 que tenemos aquí, que es la resolución del problema que nos habían planteado.